El Gobierno y los agentes sociales han alcanzado finalmente un acuerdo para extender los expedientes de regulación temporal de empleo hasta finales de septiembre. Comisiones Obreras, UGT y COE han dado el visto bueno a la última propuesta que el Ejecutivo presentó a la mesa del diálogo social. En la propuesta se recoge el mantenimiento de los ERTE de fuerza mayor total para las empresas que aún no han vuelto a la actividad y la posibilidad de que las empresas que se vean obligadas a cerrar de nuevo por culpa de un rebrote del coronavirus puedan acogerse a un ERTE de fuerza mayor. El acuerdo incorpora nuevas realidades como la protección a trabajadores y empresas en caso de rebrotes y un tratamiento favorable a los ERTE por causas económicas para que las empresas opten por estos procedimientos en lugar de por despidos.